Amar es vivir en amor, sentir lo que nunca viví Vivir es morir al pecado, hacer la voluntad de Dios Yo sé que el amor es así, ahora que tengo a mi Jesús Sin Él, la vida nunca es vida, con Él tengo felicidad Amar es sentir dentro del corazón La alegría de vivir en el Señor Donde la vida es alegría Y aquí solo se vive para amar Amar es compartir el amor de Dios Entregarse a sí mismo, todo por amor No ignorando a los que sufren Haciendo que tu hermano sea feliz Amar como Cristo te amó Jamás nadie te amará Su amor es puro y verdadero Se dio en una cruenta cruz Yo estoy aquí por ti Porque tu amor me llevó A la alegría de pensar Que solo en ti está la paz Es tu esperanza la luz Que iluminó mi corazón Y entre mis lágrimas el amor De tu alma es mi corazón Yo te amaré Mi Señor En la tristeza y en la soledad Por el amor y la bondad Por el amor y la bondad Que siempre hay en ti 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 En ti